hola a todos bienvenidos nuevamente a mi canal hoy les traigo un nuevo vídeo de cómo personalizar un vaso pero antes de comenzar quiero invitarlos a que me siguen en mis redes sociales que están enlistadas en la cajita de información y también invitarlos a que se unan al grupo de facebook el link está en la cajita de información y si quieren adquirir alguno de mis productos el link de mi tienda y así también está en la cajita de información ahora sí voy a comenzar y bueno en esta ocasión voy a estar utilizando este tipo de vaso que este es un vaso de 16 onzas pero es de vidrio este vaso puede ser para trabajar con su sublimación pero yo no trabajo con este tipo de material este o ese tipo de diseños así que yo les voy a enseñar una manera diferente de cómo aplicarles el diseño este vaso es completamente de vidrio como pueden escuchar este pero ya viene con su orificio para poderle este introducir glitter yo voy a estar utilizando este que es de mi marca este es un chonky glitter lo voy a estar utilizando en este color este es el nombre y lo encuentran en mi tienda en etsy y voy a estar utilizando para lo que es el líquido yo ya les he subido vídeos de este tipo pero no en un vaso de vidrio por eso que les estoy trabajando este vídeo voy a estar utilizando glicerina este es glicerina a vegetar le y también voy a estar utilizando pintura para darle color al líquido ok quiero que estos vasos tengan este un tono moradito un un lila es por eso que compré este tono que aquí si esto no lila y es también voy a estar utilizando agua el agua que se utiliza para esto tiene que ser agua purificada no agua de la llave ok porque el agua de la llave este con el tiempo crea sarro entonces no queremos que les pase nada a los vasos entonces este voy a estar utilizando esta estos vasos siempre yo les dejo en la cajita de información donde yo ordeno los vasos estos vasos yo los ordeno igual donde ordeno todos mis vasos que yo trabajo son de esta marca ahí los pueden encontrar y ya vienen con con esto que es como para sellar el orificio y voy a estar utilizando resina v esta vez estoy utilizando esta marca en otro vídeo les he mostrado de otra que también funciona esta la encuentran en en michael es la marca anterior que les he mostrado la encuentran en michael esta resina es de esta marca y aquí la pueden encontrar ok en esta ocasión voy a estar utilizando esta y ahora lo que voy a comenzar a hacer es a mezclar lo que es este lo que va a ser el líquido que le voy a introducir al vaso y bueno la manera que yo trabajo este tipo de vasos es aplicando el 60 por ciento de glicerín y 40 por ciento de agua aquí yo voy a calcular más o menos una cantidad grandecita ya que son varios vasos los que voy a hacer todos con el mismo tema porque estos vasos los voy a estar regalando como recuerdo en la fiesta de 15 años de mi hija es por eso que voy a hacer una cantidad considerable en esta ocasión para porque voy a hacer varios vasos del con lo mismo ok pero ya ustedes pueden irle calculando a lo que ustedes vayan a hacer por lo pronto voy a aplicar esa cantidad de glicerina yo todo lo hago al ojo no lo estoy no lo mido para nada así que ustedes también pueden irle planteando y ahora lo que voy a hacer es agregarle este lo que es la pintura una vez que se agrega la pintura ya nada más es de mezclar muy bien para que la pintura se mezcle muy bien con lo que es el agua y la glicerina y bueno voy a agregar un poquito de lo que es un pigmento de este que es blanco solamente para que tenga un poco de destellos la solución y bueno aquí ya tengo ya la solución ya completamente mezclada voy a dejar que repose un rato solamente para que terminen de explotar todas las burbujas que se le hicieron al momento de estar mezclando para poder aplicarlo al vaso por mientras eso pasa voy a irle aplicando el glitter al vaso voy a ponerle un poco de tape alrededor solamente para que no se vaya a caer todo el glitter y ahora voy a aplicar el glitter y aquí ya tengo lo que es el glitter y voy a removerle esto y bueno voy a introducir lo que es el líquido con una jeringa y ahora voy a taparle el orificio para poder mezclar el glitter con la solución que acabo de aplicar ahora sí ya que todo el glitter está mezclado vamos a llenarlo ya completamente con la solución y bueno aquí ya está casi lleno pero aún le falta lo que vamos a hacer es tratar de introducir lo más que se pueda y ahora lo que voy a hacer es limpiarlo muy bien con un wipe para quitarle lo que le haya caído de exceso de del aceite de lo que es el glicerín y ahora voy a limpiar con alcohol y ahora voy a aplicarle lo que es el taponcito para poder sellarlo y vuelvo a limpiar con alcohol ahora lo que voy a hacer es aplicarle la resina en sólo lo que es el taponcito y voy a curar con la lámpara V y ya está listo ya está completamente seco ahora lo que voy a hacer es limpiarlo con un wipe para poder aplicarle lo que es el diseño voy a removerle todo el exceso de glicerín que le haya caído ahora voy a limpiar con alcohol el diseño que voy a estar aplicando es este el tema de la quinceañera de mi hija es Rapunzel así que todos los vasos que voy a dar de recuerdo son con este tema pero serán diferentes diseños ahora sí lo que voy a hacer es aplicarlo ahora sí lo que voy a hacer es aplicarle a la llave y a la llave y a la llave y a la llave y al Gracias por ver el video. Y este es el resultado final. Así es como queda el vaso. Esta es su tapa. Ahí está. Y les quería comentar que estén pendientes a mis redes sociales. Si aún no me siguen, síganme. El link está en la cajita de información. Que muy pronto anunciaré de que este diseño lo tendré disponible a la venta en mi tienda en Etsy. Recuerden que el link de mi tienda en Etsy está en la cajita de información. Ahora, este diseño no es exclusivamente solamente para este vaso. Este diseño lo pueden utilizar en los vasos de Starbucks, en los vasos acrílicos de los que no son de Starbucks. Y también lo pueden utilizar en vasos para luego aplicarles resina porque estos diseños al aplicar resina no les afecta, no se dañan. Así que espero y este video les haya gustado. Si es así, no olviden de regalarme un like. Y recuerden de seguirme en mis redes sociales. Ahora sí, me despido. Hasta el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias!